Métanse para acá primero, espérate, para que tú, para que tú me da bien Vamos a chequear ahora en Es Dior No, Tato dale entonces, ponlo como tú lo tenías Dóme el ordenado Si muchacho este es el mejor para jugar Ok Tu me avisas para tirarlo Entonces ajustale los brightness otra vez Y tu sabes del juego verdad Y tu sabes Espérate si porque lo dejé todo Exacto Eh, HDR ¿Ustedes llegaron a jugar ese juego de James Bond, de PS1? No realmente, no. Tú sabes que los mejores juegos de opinión es más siempre. Eso es ahora que yo estoy jugando en Call of Duty, pero antes yo no me jugaba pelota. Yo jugué el de 64, el de 64 yo jugaba. Oh, en esos tiempos sí, yo jugaba... No, no, mentira, yo jugaba uno que se llamaba... ...Hitman. El de 007, muchacho, era buenísimo, de PS1. Yo no sé cómo lo han vuelto a sacar. Lo que esta pistola me, 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 me tiene... La AMAX tiene... Tiene como un Rico que se mueve. Tengo a cambiarle a algo. Dime cuál el, el, el goza, el, el underbarrel. Tengo el comando foregrip. Ponle, ponle, ponle... Porque a mí me pasó eso también. Ponle el que se llama Operator. Operator. Sí, Operator foregrip. ¿No te aparece? Ponle ese. Ok, sí, está en lo último. Bien, ponle ese. Ahora sí. Y si tú sientes que se está funny, entonces le pone el mark. Pero yo creo que lo puede ir más bacano porque tiene... Tiene... ¿Cómo se llama esta vaina? Tiene stability y tiene recoil. La curiosidad. ¿Y cómo tú desbloqueaste esa pistola tan rápido? No, la que tiene recoil control y aiming stability. Eh, el Ranger foregrip. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Dame un segundo. Yo la estoy chequeando ahora mismo. Mmm... Sí, sí. Ponle el Ranger, ponle el Ranger, sí. Me equivoco. Ella duele el Ranger. Hey tu Dios, una nene, tu Diosa. No, ni una mañe, no, ni una mañe. No, ni una mañe. No, ni una mañe. oh no le quité todo que basura dios mío que locura enviado ok monolithic suppressor zodiac para que sepan el abuelo lo estoy escuchando no hablen de él pues si van a hablar de él tengan pendientes el abuelo un soco un solo ok ok fine nine little babies jumping on the bed one fell off and bumped his head mama call the doctor no more babies jumping on the bed no baby not again no baby not again conflea que es lo que contigo estoy ready ya voy para allá voy para allá pero lo puedes tirar no puedo darle join pero tú está en el party como le va a dar join oh sorry jesus lord me da la panza la bomba que está tu surupo no more babies jumping on the bed no more babies jumping on the bed no more babies jumping on the bed ok 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 you're crazy baby y Manuel van a ver ciertas cosas que tienen diferentes colores, así que no se asusten. Sí, ahora los guantes son marrones. Los guantes siempre han sido marrones, lo que pasa es que se veían de otro color. Marrones y verdes, y vainas, sí, la pistola. Ah, ok, ya. Yo no denuncie mucho la diferencia, ¿no? El movimiento, que se queda como Stevo. No, lo que pasa es que yo creo que es la diferencia, joder, es que es... Oh, jeez, los movimientos tan loquísimos. No se pone blurry, ¿verdad? Sí. Esto sí me gustó, el movimiento, oye, los movimientos tan loquísimos. Es actualmente mucho mejor ahora. Yo creo que no tiene que ver el juego. En verdad yo estoy viendo el juego más claro. Sí, se ve más claro, lo que te digo. O sea, no es decir que es una vaina que tú tienes una computadora, pero... Tú me está entendiendo cómo está. Sí, sí, sí. Vamos tirando en el super, a ver cómo uno va. Voy para abajo. Acuna Matata. Lo de los colores, yo lo voy a guardar los colores. Es posible que se te haya dañado el cosa, la vaina del color blind. Chequealo después de que caigamos aquí. Ok, qué pupu esta vaina, man. Me voy a caer por atrás. Yo voy a caer así por verle. Me sacó el juego, mi gente. Me sacó el mal. ¿Es verdad? Sí, pero no en internet porque todavía el juego se metió para Warzone de una vez. Hey, hey, hey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Yo lo saco ahora de que salimos aquí. Mira, me compré una caja de plaquita. No puedo hacer eso, baby. No puedo hacer eso. Entró una gente para acá. Ahora eres tú. Sí, arriba. Pero arriba. ¿Oíste? Mira una campaña de caja de plaquita aquí. Oh, ¿cómo va a entrar aquí? Oh, jesu, lord. Yo te dije que le conseguí una pistola con Mayra y de todo, ¿verdad? Chequea la cosa ahí, Gonfle, que yo te dije, del color blind. Checa si se te quito. Color blind, color blind, color blind, color blind, tan world. ¿Y el, y el, y el, y el color blind type? Deuterapia. Deuterapia. Deuterapia, ¿qué es lo que? Ponlo en, entre, no, entre, no, tritanopia, el, el segundo, digo, el tercero. Manuel, cuando dice, dale a General Travelling Options. Yeah. Ah, el full green tencero, ¿verdad? Sí. Ok, tú vean, dice accessibility, más para abajo. Accessibility. O sea, and they say subtitles, color blind type. Oh, sí, sí, ya. And they say world motion view, ponlo en disabled, y weapon motion blur, también en disabled. Me avisa pa' tirarlo. Ok, ya. Entrate al body. Oh, ahora estoy viendo los colores diferentes. Bueno. Oye, el azul de la pistola me se ve como aqua. Like aqua blue. Cycle. Cycle. Survive. Survive. Oh, jesus. Está loquísimo. Así mismo que yo lo veo. Oye, esto parece como el computador ahora. Sí, se ve más bacano. Y tú verás los tigres cuando tú lo veas. Aunque tú lo veas como más rápido y más claro. ¡Suscríbete al canal! 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 seguro me matan a mi son tuajas que le ganan a la vez oh come on bueno bueno miralo ahi miralo ahi te lo estoy marcando oh jesus miralo ahi no 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 ah 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 i'm going back to the front line you've earned it ah 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 Voy para Prision No, no Cuando le da la sombra, loco, se pone mega black, yo no sé por qué Eso es mental Deja de poner negro a ti No Deja de poner negro Mira, ese es el cótero, de ese lado oscuro, se ve mega black Se ve loquísimo Más que me toquen que están aquí de este lado Contraeo, hay un tigre aquí que está por el moromado Stupide Conflay, ¿cuál es la vaina de este bonkel aquí? Conflay Ven, yo lo tengo aquí ¿Cuál es? 729 Ajá 48531 Dale, dale Oye, hoy jugando plondo el Jorge Yo me di cuenta que hay un bonkel Por ahí me meto Entre Por Por You remember the store that's at the tower Oh, let me see I don't know right now Sí, no, 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 it's not about here Oye, hay un bonkel Como por aquí me meto Oye, mira, ve Voy a ir. Bro, stop being a scrub. Keycard. It's a really big box. I'm going to go. Look, there's a Tigre for the bunker. Let's go, let's see if it's a logro. I'll sit here. Oh! You're dead. You know, right? Mega funny. It went from far away. No, no, no. It was that I brought you here without wanting. Come on, help me one here. You're good. Sit tight. I'm going to shoot. Yeah, I'm going to shoot. I'm going to shoot. Oh, come on, man. Come on, Manuel. He's falling behind you. Yes, sir. Well, at least they're going to shoot him now. It's going to shoot. It's going to shoot. And now it's going to shoot. Look at that chopper, Manuel. Look at the B. Look at the Hilo. Look at the carton. You can see it in the carton. Yes, but you can see it in the carton. You can see it in the carton. You can see it in prison again. Give it to the chopper first. Give it to the chopper. Where are you? I got to see it. You can see it? Oh, yeah. Chacho, pero qué vaina, man. ¿Cómo se te iba a decir que nosotros estábamos ahí? Lo estaba esperando. Pero que a mí nadie me tumbó. Yo me caí solo y no había nadie. O sea, pero el de acuerdo del gabiño te iba a ir con un carro a él. Seguramente se apelarán de que va a tumbar. Sí, 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 sí. Coge ese, Manuel, ahí. Yo no sé si tú querías ir para prisión, porque es que en verdad eso está pico escandente. No, pero hay gente. Mira, se quedan dos vueltas en el aire. La curiosidad. Coge una pistola de esas que están ahí adelante. Nada, mantente vivo. Hazlo como tú quieras. No, 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 no. Eso era lo que, eso es lo que llegaron en el carro, ¿verdad? Porque lo mataron. Eso, sí, según confesión. ¿Verdad sí? Yo creo que sí. No, no me acuerdo. Porque yo tenía un tigre que también estaba arriba de la policía. Digo, de la prisión. Ellos eran los que estaban ahí mismito afuera en el carro. Tú debes ir a detrás, a ver si tú puedes coger tu lora, Manuel. Sí, ya va. Déjame ver algo. Cuando viene a ver, ellos lo que iban era para su voz. Ah, sí, el boca está abierto. Mira, ese era para el boca, el que iba. No, es que, mire, ellos tienen un camión. Trata para que tú vuelvas para atrás, para el camión. Digo, para prisión, me busca tu lora. A ver, aprovecha. Sí, sí, aprovecha ahora. Ahí no puede haber nadie. Ok, vete, vete, vete. Volvieron, volvieron. Wow, pero esos tigres sí joden. Jesus, Lord. Ya, che, qué viciado. Jesus. No, para allá no, Manuel. Dale para allá, Manuel, para esos lados. Para verde. De milagro no pareció uno con un javelín de esos tigres. Debo saber. ¿Ustedes van a tener tiempo para coger su lora? No creo, ¿no? Si vienen para acá, sí. Bueno, no, ya está fundido, ya. Ya se lo llevo la tormenta. Ah, sí. Muy bien. Tú lo que deberías decir, mira, verdad, trata de darle, pues... No sé, mi vivo, esa tormenta es un toafónico, esa tienda. Oh, mira, dale para allá, ve. De pieza, dale para allá. No, 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 este, este mejor. Dale para allá, para que compremos plaquita, aunque sea. Dale para la tienda. Guau, yo creo que da para Lowry. Bueno, pero no tiene tan cerca de él. Yo creo que pudiera haber cogido para allá. Vamos a pedir Lowry, vamos a pedir Lowry. ¿Y la de por favor? I think we have, sí. Sí, sí, él no da, no da. Mira, esto está hasta sin abrir. Dejen el dinero aquí. Lo tengan, mira, pídelo a alguien, él logrado. Copy, Gastron. Copy, Gastron. Tira, tira, man, él logrado. Let's get there, let's get there, let's get there. Friendly drop bag, headed your way. Oh, de mi costa y una yaka que tengo al mío. Deboleitas. Oh, jeez, this looks so pretty. ¿Cuál? Chequea esto. Está heavy, sí. No, no, pero chequeala. Apunta. Uy. Uy. Estoy chupichi. Where we had it to. ¿Nos plantamos en downtown? ¿Será? ¿O hacemos esto a ver si nos dan para la plaquita? Oh, es fuerte, yo no tengo plaquita. Yes, por eso te digo. Tirense ahí a ver qué es lo que es. Hacemos eso y compramos plaquita. Una caja o algo. Uy, hallé una. Pero es duro. La banderita que vamos a hacer. Eh, sí. 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 Tírense ahí. Sí. 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 una caja de bala seguro. Uy, W. Mira Manuel, coge aquí. Toma. We gotta go, we gotta go. ¿Cuántas te dio, Manuel? No. Toma, toma, coge dos de estas. Kufle, toma, coge dos tú también. We gotta go, we gotta go. Eh, vamos a comprar una caja de bala aquí rápido, ¿qué es lo que? Tenga. Conchale. Cuidare here, niggies. We gotta go, we gotta go, we gotta go, niggies. Eh, vamos a tratar de campear arriba del estadio, arriba del estadio. Vamos a tener que pelear allá, pero eso está dentro del centro, está en el medio del círculo, actually. Oh, tú sabes que hay con Fler, le queda por el segundo piso, como lo hacemos siempre. Vamos a hacerlo. Sí, mira, Manuel, tirate por ahí, tirate, eh, 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 lo puede explotar con Fler. Sí, sí. Oíte, Manuel, mira. Me tiré, me tiré, me tiré. Me tiré. Oh, Jesus. Oh, Jesus, I'm dead, I'm dead. ¿Y qué fue? Man, en los controles, que todo género me lo ha aprendido. ¿Cómo yo no me pude salir? El de ti que eres tan funny. Jesus, por eso es que yo no chacho. Y no hay para vivirte ahora. No, pero aquí tú sabes que estamos en el estadio, en el estadio siempre se consigue el cuarto y una vez. No, pero sí, no hay yo y un par de cajas, nos han looteado aquí. No. Manuel, ¿qué? No, no, no. Eh, sí, está bien. Ve a ver si arriba hay, Manuel. Qué bonita vaina con eso. Ya, yo creo que con Fler tiene. Gordo, mueve el speaker real quick, para ver si tienes la proximidad o las otras cosas. Dale ahí. I think I'm ready. I think I'm ready to be back, yo. En el cuadro hay que uno se tira. Mira, a mí se me olvidó eso. Oye, totalmente toqueado. Yeah, right there is good. They said two, two, right? Not one. Ya no me pude ni tirar ahí arriba. ¿Cómo usas a wall? Eh, pues hay una soga. Tienes que buscar la soga. Me están trackeando ahora, mire. Yo puse un proximer y ahí me meto al lado de la cosa. Conchale, completo, tú no pudiste ni siquiera dejar caer tu cosa primero, palomo. No, sorry. Ve, dame tu dinero, si tú no... Oh, no, ve, que ve si lo están viniendo a buscar allá. Ya, cuando me ponga rojo, voy a tirar el UAV. Ya, ya, ve, ahí está rojo. Me hablo ahí, están abajo, eh. Están contigo, joder. El cable está aquí, joder. Mira, el cable está ahí. Ok, yo voy para allá. Voy para el cable, voy para el cable. Manuel, dale para donde estamos nosotros, ven. Hay que ver que lo están persiguiendo y lo están viendo, eh. Ahí voy a ir del proximer y, man, de aquel lado. Uno en el elevador y el otro está en la puerta para subir los calones. Chegué en la puerta que no voy a ir por la escalera. No, pues en la puerta yo puse un proximer y, man, ya. Ahí voy a ir más puertas. Estas puertas no se pueden cubrir. Estas puertas no fuiste tú, ¿verdad? No, ahora mismo. Ok, están por aquí, entonces. Dale para allá, Andapanda Conflé. Loco, pero mira que hay un carrito. ¿Y cómo hay un carrito aquí arriba? Te relajo. Conflé, tienes que mirar atrás de ti, eh. Checa atrás de ti. Yo voy a chequear aquí adelante. Lo que trajo de ti. Elark se sugerir a lapera. Te relajo un parque que a la pasada. Jorgeischuete. Elark se sugerir a la perna. Elark se sugerir a la perna. El grito se sugerir a la perna. Lo que llevo. Te relajo un parque. Para todas, lo que llevo un parque. i'm moving here i'm moving here Espera, cancel eso. Ah, ahí, ese fue... Se flotó agua allí, ¿verdad? No, no, no. Denle para acá, mira, acaban de revivir a alguien aquí. Mira, se cogían el carro abajo. Si. You evaded the enemy trackers. Good work. Mi domina, la deje tirar allí. Yo también. Muy bien. Cubran ustedes de esta puerta aquí. Dame lleno para allí. ¿Cuál puerta? Míralo ahí donde está loco. Míralo ahí con flash. Ahí arriba la gente, arriba de nosotros. Sí, arriba también. Sí, arriba que la está tirando, sí, mírame. Esta puta con flash que te va a deshabar ahí. Ustedes no pueden poner una mina aquí adentro. Mira, en esta, porque esta es la puerta que vamos a tener que cubrir. Yo la deje botada, la mina. Y tú no... Yo también tengo que cubrir el gas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Subió gente aquí! ¡Ya se está dando! ¡Ese está dando, Conflé! ¡Ese está dando! Yo tengo gente por aquí, Conflé, subiéndome. ¿Oíste? Eh... Voy, 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 voy... No, 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 sea, sea, que yo estoy yendo los pasos. No tiene que venir para acá. Nada más te digo para que miren. Nada más tienen que... Quédate del otro lado, Conflé. Yo estoy aquí, mira. Yo estoy aquí montado. Está bien, yo voy a cubrir aquí. ¿Qué haces? No, porque del otro lado ya no viene nadie porque está la tormenta. No, pero que ahí te van a dar, tío. Y una vez de que salgan, porque tú estás muy cerca. Yo estoy detrás de ti, eh. Pero un chismo más para atrás. Está bien, yo voy a meter por aquí. ¡Oigo los pasos! ¡Soldier incoming! 29.3. ¿Vienes por ahí, Mimito, Conflé? Sí. No tienes que... Acuérdate, que nosotros estamos aquí, manito. No tienes que empujarlos. Ahí vienen. Los tuyos y los de mi lado. 25, remain. Solid work. Espera, están abajo de nosotros. Está abajo de mí, eh. Sí, abajo de este. Oigan, voy a coger eso de pronto para tener más plaquita. Cuando termine este círculo, vienen para donde yo estoy, que este círculo está en el... Este ching aquí está en el círculo. 11.1, Conflé ahí vienen. Uh-huh. Van a subir los dos al mismo tiempo, tú vas a ver. Sí, el galop va a empujar, el galop va a empujar para acá, para afuera, Mimito. No. Yo estoy descubriendo atrás de ustedes porque hay un cable aquí que se sube para arriba, eso no quiero que los sorprendan. Ok, ok, ok. Ya, vengan para acá. Están enfocando la zona de seguridad. Ustedes tienen una ventana allá, que ustedes pueden disparar. Dice 5.9. No hay ventana, no hay ventana. No hay ventana, no hay ventana. No hay ventana, no hay ventana. ¿Cuál? Me la de ahí, punto amarillo. Es lo que estoy diciendo, pero vamos a tener que meternos en el gas. Vamos a tirarnos ahora. Sí, vamos a tener que tirarnos ahora porque nos va a agarrar. Oh no, de arriba, de arriba, de arriba. Oh, yo pensé que estuera una. Y es de arriba, vela. Sí, sí, sí. Este fue el que tiró el C4 de arriba. Nooo. Oh, me agarran de atrás. Jesus. Y como que yo tiré esa pistola, así que no se mueve. Atrás de ti, Manuel. Miralo ahí. A mano derecha tuya. A mano derecha tuya, Manuel. Ah, damn. Ya, muy tarde. la verdad no me estoy acostumbrando a esta baje, no voy a tener que cambiarlo loco yo veo un tigre usando la misma pistola que yo tengo y no se le movía para nada loco el que me mató a mí, algo tú estás haciendo mal entonces, yo tengo algo malo si, no algo tú estás haciendo malo ¿cómo que estoy haciendo algo malo? claro, porque tú yo te paso mi pistola y tú la aguantas bien entonces ahora hay que tener algo malo, son los mismos attachments, definitivamente era el ranger que yo le ponía porque yo me acuerdo que tenía in-stability y cosas, y accuracy oh, tú sabes que es posible que sea, que yo le pongo la cruz, a la mira, no sé si eso tiene nada que ver pero no, no, porque el que tenía la pistola tenía la una mira de cerca, una mira de, ¿cómo te digo? hola, hola, voy a dejar a Daniel, por mí, yo me dio un pronto y cuento, que tengo que usar el baño ok check your gear and weapons, we go soon yyy, boom me va a bajar hasta el gear y me va a bajar yo, hola, en otro lugar mira, bueno, me voy viendo corona hola hola the better one hola 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 Oh no! You seem like you're helping. Warm-up is over, stand by for deployment to the war zone. Enemies soldier incoming. What did it? Whoa! Yeah, she did. no no lo que sea está en la boca se va a encontrar el nombre no es mi color vamos a meter No, no, no. No, no, no. ¿Qué habrá sido Manuel? ¿Qué habrá sido Manuel? No. No. No creo que puedo hacerlo. Solo salgo. No, 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 no. Solo salgo. Hombre tú estás mucho lejos de mí, ¿por qué tú no llegas para acá? Ok, cállate, la un Tagre. Voy para allá. No, no, yo lo conozco que tú te mueres y yo estoy tranquilo aquí. No, man, necesito tiempo para mí, no para mí. Yo lo maté ya también, pero... ...no sé si el equipo está cerca. Yo creo que te quiero un soga, porque él agarró una pistola... ...una AK y no me pudo matar, yo era una pistola. Álvaro. Seguro está cerca del lobby. Oh, mira, están cerca, sí, están cerca de mí. Sí, lo tengo desde aquí, mira. Umaga. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, let's get our loadout first, before we kill that downy. No matter, it takes... ...we can get our loadout less than three minutes. Dale, dale. Dale, dale. No, yo eso nunca estaba. Get our UAV, Daniel. Oh, yeah. Están llegando con fle. ¿Quién está llegando? Lo del Bumfy, que vienen para acá. That's the one that many... ...ones that they used, right? Got gas moving in. Those are the tibers that I killed to the friend. I think the grandma's are two. If no, the ghoul is the friend of them. Repositioning. No, no. No, I see one. He's right up. Moving here. Si me hubiese dejado como los huevos Bueno, hablate Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró Se tiró para atrás Pop UAV, BB Or Manny, I don't know if you're back Okay, pila de gente, holy Hay uno arriba de mi, en tercer piso Mateo a uno Oh, acá trabaja, al del primer piso, al del primer piso Ah, yo no tenía plaquita Está que la quilla, está que la quilla, hay uno que la quilla If they survive, re-deploy Oh, llegó otro equipo Fue, Jorge Your teammates are in the gulag now If they survive, re-deploy Your teammates lost the fight Now they return to base No way, me quede toqueado Ah, me quede toqueado, loco, con un bendito hielo What? Que es habladore You must wait for now Now is a fight Get ready to fight, you're next Parece que no se puede campear la primera mano No, pero nosotros no hemos campeado todavía Lo que pasa es que no hemos jugado bien O tu dice ahí arriba del estadio, fue You're done Si It's time It's time Well done Stand by for redeployment They have managed to see the card with a flare Eh, no, they shot the floor, the pistola No, they probably shot my gun Eeeh, era... Joder, esa es la primera tormenta I'm gonna need this Oh yeah, ahora Flycash identified, marking location now Oh no, la tormenta Enemies UAV overhead I'll drive Just drop back inbound Contract failed, you lost the injection I got the meal Gas is inbound, marking new safe zone Marken me, algo que hacer ahí, un king o algo O una lupita Plane No hay ningún superstore Does anyone need this? Hay algo que hay un superstore que dices oye esa movilidad ahora hasta me vuelve loco como que te vuelve loco muy rápido bajarle un chinglar esa movilidad mientras tanto de que tú estás acostumbre se va a ver bueno yo me imagino que ya tú lo estás viendo más bacano si se llama bacano pero demasiado rapido está ahí, me gusta un brano a ver si aparece dinero para alguien mira aprecio una banderita, una lupita de igual aparación yo no sé si estaba ahí desde ahorita a ver si no estaba ahí no This will go outlast. Hay alguien aquí. No, no, no. Un ejemplo, tu, tu, un ejemplo con fly. Tu, tu oíste esos pasos ahí. No. ¿Verdad? No. ¿Y eso tu lo oíste ahora mismo que llegaron ahora? No, yo no oigo nada. Ahora, yo lo oigo pero lejos. ¿Pero tu oíste una puerta que abrieron ahora mismo? No. Ah, pues entonces en verdad es algo raro con tu jefe. ¿Y ahí tu no lo oíste? Ahora, 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 ahora. Ay si, ahora si lo estoy oyendo, ahora si. Pero que están muy, ahora están cerca. Espérate, espérate, espérate. Si, si, pero no puedo recargar con Dios arriba de mi. Peña va, no, mata. Sí, no, sí. Joder. Pau, es que hay un fire außer. Wow, yo, imperaña, Verdader. Ej, también la mira. Oh, 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 hay gente Oye, están viniendo, están corriendo para acá Wow, ya entran No, pero ahí hay más gente Sigue, sigue, sigue Ya me lo, que se gaste Enemies UAV overhead Enemies UAV overhead Acuérdate que había otro, va a venir para acá también Sí, espera, espera, ya estoy Enemies UAV overhead Enemies UAV overhead Mira, están peleando de afuera Wow, ellos tienen goles, ¿cómo se llama el cae? Enemies UAV overhead Enemies UAV overhead Gas is moving in, new safes unlocated Enemies UAV overhead Enemies UAV overhead Me acaba de ir un Quark's Emely Enemies UAV overhead Son dos 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 Ellos están campeonados y yo no voy a bajar ya porque tienen un King Son dos Oye, entran No way, mire para abajo ahí Mira, eran tres Eran tres Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Estuve ya ahí lo que me estoy enfocando en apuntar y tumbar Digo, y disparar, porque ahorita estaba diciendo que no, que aquí se brinque, que aquí se va, ni me confundo o peila ¿Y cómo tengo que meter los controles ahora? Yo lo puse en táctico Táctico me permite hacer Por ejemplo, tuviste ahí que en una yo agarré y rápido, me deslice por la puerta y me parezco rápido Eso nada más se puede hacer así con táctico Y eso cuando, por ejemplo, cuando tú lo ves así y dices que alguien te hace una cara, eso es loquísimo Yo lo que voy a aprender a hacer eso Lo cambié Estorando en el círculo, ¿es rápido? Ah, es re trepa abajo Concha, déjame tranquilo, you freaking dweeb Hostel drop into the area, watch the sky Enough training, now we face the enemy for real Tigre sí, joder El arroz Abuelo, que coloque contigo, tú todavía está ahí, diste algo en el chat, si no pa' tumbar esto Avoid the gas, get to the safe zone What's the move? Deberíamos ir para prisión, que ustedes querían ir para prisión, para atrás Pues ya, ya se tiraron, ya cañé gente Véla, véla, véla Ah, pues Todo bien por aquí entonces Oh, yo te voy a ir para allá, yo lo voy a ir para allá Con fle, coge ese, coge ese, coge ese, con fle Uy, ya lo van a coger, ya lo van a coger, yo estoy aquí en prisión, loco Oh, es que tú estás lejos Mira, pues ya está un king aquí en prisión Pero eso es la movida siempre Tu surupo Mate a uno ya aquí en prisión, que lo que es Pero yo estoy lejos, man, espérame, no empiezo con tu que lo que es, no Mate a uno aquí en prisión, que lo que es Claro, pues vamos a venir conmigo ahora, matame Pero ya ahí viene el king y viene el lic otro para arriba de mí Despetola Manuel, tú tienes, tú puedes darme la llave, el key otra vez para este bong Que es el aquí chiquito, aquí atrás Mami, relajo, mire, esos tigres, ellos están buscándomelo Vamos a matar a Manuel, Manuel, ten cuidado el helicóptero No, yo estoy abajo, loco, abajo Ok, ok Daniel Mira, se va peor del helicóptero, viene a buscar, man Qué vaina Mami, pero métete abajo en el segundo piso, una vaina, Jesus Que estoy atrapado, porque... Oye, 729 No, no, ya, 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 yo vine a buscar con Flair, tú no lo oyes llorando Ok Yo tengo una cabrero, yo estoy abajo, está bien Ok, Peter, el cal Ok, Peter, el cal I've got an SMG Where these bitches at? ¿Ello están en el chopele? Arriba, que están en el chopele Ah, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Ahí sí, ahí sí Déjame ver si encuentro un javelín por aquí Ok Ah, ok No hay una cosa ¿Te va a creer yo? ¡La fuente del chopele! Y ¿The No, de arriba fue el King que me mató Que balomada Tiene un trofe, ese chopper yo lo acabo de ver Wow, los dos me te llevaron aquí Pónchale man Si, tiene un trofe No, 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 no Ya, se es como un hit Váyanse de ahí, váyanse de ahí, que hay balga ya Ya, se es como un hit Váyanse de ahí 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 Vamos a buscar a ti también ahora Ese helicotter tiene que estar el bu, yo le hago pibli fundas Váyanse de ahí Ahí viene el guy ya adverse We're dead tenemos un four por ahí No, un médico, están tirando de otro lado Qué les das ¡Aaaaaaa! 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 ¡Aaa! ¡Palomo! ¡Palomo! Ellos se tiraron antes de eso. No, el da por ahí. Solo que se embaló. Me da que hay un carrito ahí al anticí hay. Sí, ellos se tiraron. Exacto. Una aberdolada acá. Ya está aquí también. ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El tigre te fue a buscar. Oh, él lo fue a revivir, el tigre fue. Maybe, puede ser. Sí, eso fue, el tigre quedó muerto. Y él lo fue a revivir. No way, I'm dead. Ah, Billy, you can make it. Go, go, go. No, que él viene derecho para acá. Oye, y que lo montó arriba el tigre en el carrito. Ya, che, pero que es habladores. Normal. Play again. Actually, espérate, dame un segundito. Give me two minutes, maniquees. Tengo ahora. Nueven tráfico. Tengo que response. Oye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé. Manuel. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ok. Estaba basqueando la CR Max aquí. Bueno, esa pistola no es platino. Estoy viendo el damage de esta vaina, muchacho. Sí, pero difícil. ¿Daniel va a jugar de verdad o es que él va a estar quitando y poniendo? Dan, ¿te vas a jugar? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, la grua es solo la grua. Ellos ponen diferentes colores y cosas, pero la grua es buena. Sí, lo hace, en realidad. Algo así. No, él puede hacer eso porque él está en el PC. Y tú puedes hacer eso con el mouse. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no lo hackeamos. Abuelo, ¿qué es lo que tú estás tirando ahí, puyas? ¿Por qué el abuelo te tira a ti con flash? Diga que tú te estás dejando cargar y vayna. Chacho, pula de aburrido. Él te dice que... Que turunzoca, que es uno de los que no es nada. La verdad es que dijo que malísimo. Son para que le caigan a la leche. ¡Que turunzoca y vayna! Aglo contra el pepe. El PepePen. El PepePen. El PepePen. El PepePen. ¿Por qué tú quieres que yo responda? Ya vuelvo, tú no estás hablando. Tú sabes que yo no te oigo. Oh, él quiere que yo te responda, que diga que sí, que tú estás jugando pila de soco. Preparación está terminada. Ahora se despliega a la zona de guerra. El musculo se despliega en el área. Cuidado a los chicos. ¡La cueva de los indios! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡La cueva de los indios! Yo creo que el umbelo está caliente, eso ya ustedes saben. ¡La cueva de los indios! ¡Wow, wow, wow! No vayan para la lupita, no vayan para la lupita, dejen eso. Let's go back here. Purple, purple. Like, let's land, but let's go purple. Mira, se apió, mira, pilona de gente. No, 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 no. I mean, some may, some may go to format and things like that, but it seems like... Ponzi, enemy down. Enemy dropping into the AO. alguien está cayendo aquí damn it's all right oh aquí abajo pero marquen marquen damn you got my kill you scrub damn you almost let them hurt me bro good to go he has self revived yeah he has self revived yo 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 right here right here right here left my left you got him get him get him no way bro right here right here and manuel where is here okay look at that plate there is armor here another one who stopped like that hmm enemy soldier incoming mira vienen otra vez hey son guapos los muchachos pues el que va a coger la otra i need plaquitas yo deje dos ahi miren dos aqui daniel give them some armor here here about uh they bought the armor here miren yo creo que van a coger la otra cosa eh miren yo creo que van a coger la otra cosa eh es jesús 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 hey tiene un sonido diferente cuando uno se pone la plaquita ahora pero de bolita jesús 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 Hay otro Tumbe a otro, tumbe a otro, falta otro más, falta otro más Está por el murado, por el murado hay uno Ya, ya, ese está, ese está down Oh, tú hice por el murado, espérate, espérate, espérate Que tú estás solo para allá Tumbe a otro, tumbe a otro No estoy yo, estoy guay eso No, 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 falta uno, falta uno Ahí viene, ahí viene, ahí viene Míralo aquí, míralo aquí Atrás de mí, conmigo, atrás de mí Atrás de mí, ¿a dónde? No sé, me acaban de snipear ¿Y dónde? Guacomple, pero mire el mapa, mi amor Es por el delante de nosotros, dice Pues, eso es lo que estoy diciendo No, es un baile, es un... Sí, no, no, pero él está atrás, mira atrás, mira atrás Él está arriba, en una casita Es el problema atrás, ¿a dónde? Right here, creo Relocating Light vehicle, over here No, no, eso fue un... Deploy Él tiene que estar aquí adentro, pero oh, ya lo vi Ya, ya, él está en este, mira Repositioning Yeah, right there, right there I don't wanna push him by myself though, somebody come Oh, yeah, yeah, yeah I'm coming, I'm coming Cause he might have a shotty Sube, conflate, sube, sube, sube No he's down, no he's down, no he's down Damn, Daniel, what's that about, bro? Extra cash if you need it Must have been somebody else Your teammate has entered the Gulag, surviving earnest of redeployment Who, who, who I killed the, I, I killed the guy up here There's some police here I don't know what's here I don't know what's here Right there? On, oh I see, I see Enemy close to strike, take cover No way, what the hell is that? I'm dead, I'm dead Somebody come check here with me Oh no, it's clear, it's clear, it's clear Yeah, he's somewhere around here I told you I got four Let me go bring this guy back You guys should come over here and get one of these, these little lupitas And now And, and don't loot up over there cause And now And don't loot up over there cause And how many teams fell? I think there were like three teams But you, I told you that a lot of people were killed With Flin, the house that killed you, there's a pile of loot, for sure I don't remember Uh, okay Uh, I think we got Uh, I think we got Yeah, we have enough for loadout Come to the store Come to the store Come to the store first And I have Uh, we could get it Maybe if we need it But I don't think we need it Like maybe if we want Like for I'll drive I have a I have a ammo box Armor, armor box I'm driving Money, 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 money Dinero, complete Complete Dinero Do it Do it, do it Do it I got four Hey, Broly Hey No, I think they fixed that Wow, no I'm not getting ghost Wow, no I'm not getting ghost Wow, no How are you on the plate? I got four Manuel What are you? Is Manny muted? Oh No, I'm here I have a plate here How many of you have a plate? I have another one here, Daniel I have another one here 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 Hey Manuel I see him He's walking Oh my My cache identified Marking location now Oh Oh really? Is the mess up already? Stop it's open Wait There's a link They still don't have a deal I can buy a piece of One of the boxes Not now I have a guy What do you think? He's trying to give him a piece of He's trying to play No, el que está bueno está cargando Oh, damn, there is a loadout No, it's only one box Oh, na, na, na Yo, Daniel, I'm going to give you this gun so you can use Right here, wait, give me a second Use this skill right here How much, how much, how much is that skill? Uh, the pilot Boy, you got money El punto azul, no, el punto azul hay que, hay que, en verdad Yeah, they ran for him We should buy some stuff here now that we completed this Wait, wait, let's go, let's get some stuff here Bender here, might have what you need Estudioso, una nene, estudiosa I had one, I do, I still do actually No, 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 Manuel, Manuel tiene uno But I have an armor box I don't know, I bought a selfie cause Well, you know Dame, 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 pa' comprar el mío Extra cash if you need it Extra cash if you need it Oh, yes, look at that Oh, yes, look at that Oh, no, George has an armor box No, I have an armor, armor Mira, hay un equipo aquí, sí Pero están lejísimos Me faltan 300, hola Se fueron A comprar el arma box Eh... Nobody has an armor box, Daniel ¿Tú la querías buscar otra vez o nos fuimos pa'lante? Yo estoy... Dame, dame, dame Bueno, en realidad yo estoy bien de base así también, so... Mejor compre tú un cursor con eso Con la próxima tienda No, no vayamos pa' atrás, vamos pa'lante ya No, no, no. No dio Team Y, no dio Team Y Voy a subir para el segundo piso del estadio Estudioso, una nene estudiosa ¿Deberíamos tratar de comprarlo en esta tienda? ¿Qué tú crees? UABs o Precision Y vamos a poner un edificio para downtown a campear Podemos coger este edificio aquí Bajen para la tienda, venga Manuel, cómprate un UAB con Fleck y los dos, cómprate un UAB O uno un Precision y uno un UAB Dale Luis, creo que lo que tú dices Ya yo compré un UAB Con Fleck, dale el dinero tuyo con Fleck Haz con Fleck, Manuel No tengo dinero No tengo dinero Te bendiga también, imagínate, tú sabes que lo que estamos aquí La gente de Dios Gracias, gracias ¿Qué es el dinero? Ya, tú leí Hazle ratón, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Tiene un UAB, tiene un UAB, tiene un UAB Eh, malvada que tiene UAB, yo compré un Precision Un Precision Arriba de nosotros Arriba Déjame ver si que están aquí en el segundo piso Vamos a subir esta soga Ahí sí, hay uno que está... No, no, están los tres arriba Y eso, ve que es lo que dice Velo aquí, velo aquí I'm off this way Pero aquí, ¿dónde? ¿Estás muerto? Ya, lo maté Arriba de ustedes hay tres gente, señores Aquí están, están aquí, mira Arriba de ustedes hay tres gente Están arriba, hay gente arriba A ustedes dijeron que se tiraron, que esos tiros están ahí arriba No, no, pero que me mataron de arriba con FLEM No se tiraron nada ¡Como es bueno! 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 ¡Vámonos en el carro, de una vez! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Píralo, ahí viene! ¡Mira, se tiró! Se tiró Se tiró Se lo llevaron ¡Damn, son! ¡Que bendito pique! Cause you're a whole scrub ¿Puedo coger mi cosa señores? ¡Dáime meta a la tuyo con play! ¡Ah, come on! ¡Ah, con play! Pero a ti nada más te topan hoy, loco ¡Está claskeado! ¡Está claskeado ahí! No, no, yo estoy googleando, espérate, estoy en el aire ¡Está en toda la, está en toda la! ¿Estás en el segundo piso del estadio o abajo? No sé quién va a cantar a la una, ahí ¡Ah, vamos, en el segundo piso! ¡¿Y ni siquiera sé dónde fu** yo me morí? ¡Está en toda la piso! 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 ¡No hay nadie arriba! ¡Solo solo! ¡¿Qué es el que Manuel tiene ahí? ¡Ele deploiado a la A.O! ¡¿Dónde fu** yo me morí? ¡Está aquí! ¡Ah, man! ¡Guau, loco! ¡F***** Santero, man! ¡Little amigo, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres teammates are sent to the Kulak! ¡They'll fight for a chance to deploy! ¡Está en toda la piso! ¡Vamos a pelear! ¡¿Dónde fu** el Kulak?! ¡Jeeezus! ¡Uy está en todo este Kulak! ¡Más quebrado! ¡Uy está en todo este Kulak! ¡Uy está en todo este Kulak! ¡Alto este Kulak! ¡Un Kulak! Right here, right here, Daniel, Daniel. Push him, push him, push him. ¡Viene un carro, viene un carro! ¡Va a pisar, va a pisar! ¡Se tiró uno para abajo! ¡Gulero! ¡Es un gulero, un gulero! ¡Push him, push him! ¡Un gulero! ¡Si un gulero te oye! ¡Sí, y él también tiene un self-revive. ¡Más que me entiendes, Conflay! ¡Oh, ahí está! ¡Ya hay una! Conflay, grabé... ¡Manuel, grabé una pistola buena! ¡Va a dentro de ese edificio! ¡Va a dentro de ese edificio! ¡Va a rep a este tipo ahora! Y va a... ¡Va a pisar un flair! ¡Va a ver! ¡Va a descargando! ¡Guau, me voy a dar tiempo a grabé unaión de... ¡Va a traer uno! ¡Va, lo voy a dar tiempo a grabé una... ¡Va a entregar un flair! ¡Va a traer uno de aquí! ¡Va a traer uno de los héroes! ¡Va a traer! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya creo que ni eso te va a dar tiempo, pero te lo... ¡Va a traer! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo lo cogí, yo, cogí, yo, cogí! Ok Oh, we need to catch hype soon, bro. Wow, este tigre tiene un lograo malísimo. Let's try and catch him. I have a box of plaquita here, for if you want. Yeah, I'm not. No, 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 don't go up, don't go up, Daniel. Let me throw it here, I have to go. Let's go. Hey, come, come, come. I have a box of plaquita. I'm fine, I'm full of plaquita. One, 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 watch out, Daniel, wait, wait, watch out. Don't go up, don't go up. There's people here with us, Daniel. Wow, this is, hey, this is the lograo, it's so bad. Very good. A who killed there? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. atrás de nosotros con flash aquí 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 conmigo conmigo hola 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 oh i'm dead no oh i think i can still make it oh no forget it there's a guy behind us i think check it heartbeat daniel check heartbeat all right i see some strange steps up wait let me see don't walk don't walk no wait let me see come here with flebain how are you with bullets? take that take that i'm more or less oh i didn't know how many was dead we could have read many oh i didn't know how many was dead we could have read many more than likely yeah people 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 are there aye no 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 they're there they're there they're Está tumbado, está tumbado, está tumbado Ok, tengan cuidado, no lo puse en... Ok, pero ten cuidado, acuérdate de arriba, loco Hay gente, hay gente, hay gente Tú estás loco, manito Oh, vino otro, vino otro Oh Hay dos más, hay dos más Yeah, él se puso el suelo de arriba, fue Jesus Hay uno ahí en el lowdown Hay gente aquí A mí lo que más me conviene es pegarme por aquí 25 remain, solid work Hay gente que necesita eso Tiene un flash, tiene un flash A la izquierda, a la izquierda. Ya lo vi, ya lo vi. A la tienda. Ah, joder, coger esos cuatro para ser bien confle. ¡Los, los, los! Wow, ese tigre estaba abajo, al frente tuyo. Mira otra vez, revivió. No way, no way. Oh, come on, dude. You bored? Manen, cuando tú me hiciste abajo, yo miré pa' abajo, de que aquí, abajo, de donde yo iba a pal... No, pero ahí mismo tú... Ahí mismo abajo. Yo no sé cómo tú no lo viste. Ya, son para que le caigan a la leche. Ya, ese era el último, loco, si se lo mato. Uy, you dead, nigga. Ya, eso... Me le ayudó a coger mala posición también, porque me iba a ir para el sitio. El tiene que tener un sniper para poner esa clase. Mira, hay gente arriba de él. Es malo también el tío. Mira, mira, mira. Oh, mira. Hay otro, hay otro. Wow, poniéndolo. Sí, lo estaba viendo. Pero ahí, mano derecha hay otro. Lo están esperando, en verdad, así que se vayan por ahí. Míralo ahí, el otro. Mira, mira, mira. ¡Ay, mi madre! Todavía hemos podido ganar este equipo. Mira, pero se va a... Sí, se va a morir. Sí. Oh, no, él tiene una más cara. Se van a morir los dos, mira, por todo lo que estoy viendo. Se murió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué parón! Tigre está pasao. Oye, conflé, el puntico azul es la leche, loco. La leche de caracol. Sí o sí, abuelo, sí o sí. Deja de que me dice el abuelo, déjame ver. Conflé, que dice el abuelo que llame a Pluma para que te compre el PSY. Dile que yo le doy el número para que él lo llame. Esa es el que esto de más bueno... Esa es la maquina. ¿Cómo se usa la Hat wenigis? Era.. Tak apaña... ¿De más hemos podido imitarlo? Loibrado por otro lado, no levanta 90. Tiene diferencia las maquinas. Más ninguna pregunta, cuando ustedes se fueron para allá a traer ese tigre con lo que yo te dije, ¿cuántos equipos habían ahí? ¿Por qué yo no me había dos? Ellos eran dos, lo que pasa fue que yo tumbé. ¿Cómo te dese más a los malos a todos los tres o dos tigres, loco? ¿Y tú tumbaste uno? Porque yo pensaba que él no merece ser solo, cuando yo entré fue que vi el otro. Mi hermano, ellos están jugando de cuatro, loco, olvídase de que hay un solo. Ellos eran dos, yo maté, el amigo me tiró un ston, verdad, me puso lento, se me puso de frente, lo tumbé y lo rematé. Pero el que yo tumbé usó ese revive y me mató de espalda, y mató a Daniel también, que entró ahí mismo también, cuando me estaba tirando. Battle Royale. Avoid the gas, get to the safe zone. You're moving. ¡Oye, la manu solo tiró porque a ver que dame, para que él se cayera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con Fletón mira para que te compres un Kirsten y tú también. La leche de caracol. ¡Que te compres UV! ¡Five el UAB time! ¿Tú compres el UAB ya Conflé? Uh-huh You can buy a software If you get the money Yeah, you got it now Okay Let's bounce, bounce, bounce Bounce, 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 bounce Bounce, 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 bounce Bounce to the beach Bounce, bounce, bounce Bounce, bounce, bounce Tiren uno, a ver si hay uno tigre aquí atrapa Yo he como unos tiros raros ahora mismo Marquen a ver que lo que Where's that at? What's happening baby Hayley? Who's that? What girl? Is she shooting? Is she shooting? No, no, baby Baby's not gonna kill you Baby Yeah He's just playing a game Look, look, there's something there Oh, no, no, no UAV, 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 UAV Look at it there In the store Push it, push it UAV, UAV Yes, baby Who's that? Le acabo de tirar un precision That's Hayley Yeah, that's baby Hayley Hayley, what's up Hayley? No hit on that run Yo acabo de matar uno aquí atras Jorge, ala tuyo, Jorge, ala tuyo Al lado mío Digo, complejo, complejo, mala mía Ok, ok Le acaban de tirar el chopper Oh my god This, this Oh my god Esta mira, loco Te encendía Oye, yo no fallo Mira un coso aquí Un chaleco Never mind Armor here Armor here Oye, madre Este bluta, loco Tú supiste ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El punto azul Tú supiste Oh, eso es loquísimo Man, pero una vaina I'm watching Nick Mars right now, bro I don't know This is my invitation That's exactly what I'm watching right now Oye, ese video es una cura, Imael No, pero yo estoy viendo uno I'm watching uno que está en un helicópter He's winning a helicopter Yeah, that's the one I'm watching Hey, eso tiene que ser annoying, bro Like, be famous Tú no puedes ir Tú sabes que antes yo decía Concho, este tigre sí se queja Cada vez que los matan Siempre una excusa Pero es verdad, manin Manin, sí Oye, como 40 gente Le cayen al principio Como 40 gente Jesus Manin, él dijo Que él le ha puesto delay Le ha puesto de todo loco Le ha cambiado el timing Y todo Y se meten Yeah, everything Yo, one question Who had UAV there? Because somebody didn't pop that UAV Yo tampoco Yo compré uno Yo sé que tú tiraste el tuyo Yo sé que tú tiraste el tuyo Vamos a comprar aquí Sí, pero por eso fue que le dije Por eso fue que le dije a Daniel Alguien de comprar el UAV primero No, pero que en verdad Ya como todos teníamos selfie Yo voy a comprar uno aquí Ustedes pueden tirarse a comprar más Miren, me voy a dejar el dinero aquí No, porque tienes a update diferente Quitan el zombie una mafo Quitan el zombie Ahora tenemos a Soul Rifle en la gula La plaquita no se oye cuando usted la pone ¿Es verdad? Ella se oye en concreto Lo que pasa es que al final Como que tiene un sonido raro El que es el sonido la cambiaron Sí, pero en verdad se oye Si cuando usted están poniendo ¿Qué más? Ellos hay más cosas nuevas Se oye menos Se oye menos ahora En verdad los chagos Lo dejaron igualito No te puedo decir algo que no es Eh Oh, sí, hay gente allá No sé si ustedes pueden ayudarme Atrás de esa mata Atrás de esa mata Right here? I need help Because the thing is that I can't see him Míralo ahí con play Oh, hay otro arriba, hay otro arriba Hay otro arriba Oh, no No cayendo de los otros lados UAV, UAV, mira, tiene un UAV Oh, está angustiado Está angustiado Yo no lo veo, no lo puedo ver Daniel, why are you backing up, bro? Push forward I'm the one that got hit I'm the one that got hit Oh, hay uno ahí, hay uno ahí Ahí aquí, ahí aquí, ahí aquí Aquí me meto, ahí aquí lo más Enemy Hace que cita Wow No, no, Daniel, don't push that Daniel, don't push that UAV is out of control Daniel, don't push that Returning to resupply He's literally He's literally He's Somebody Somebody behind you Right behind you To your left To your left Behind you Right there Daniel, I'm going to help you push right now He's right on you He's right on you He's right on you Watch out Daniel, behind you Daniel, behind you You have to check Exactly Check behind you You got him? You got him? No way, bro Conflay, mira aquí Conflay Voy, voy, voy Voy, voy Por aquí, mira Por aquí No puedo ver 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 Ya, 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 ya Come on, Daniel I told you where he was Tuyo es el rey No Vete por abajo Vete por abajo Conflay Vete por abajo No, no, no Son tres, son tres, Manuel Son tres, son tres Eso no está bien Vamos a tener que seguir Rotando para allá Porque ellos no van a caer atrás If you, if you Yeah, yeah Pick us up We don't let's type in Ahora también Otra vez No, no, no Él no le da tiempo Ven por aquí Conflay Uy, se tormenta Me agarra otra vez Come this way, Daniel Oh, no Go You got to back up After that Go, go, go Back, 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 back Bro, you're going to get stuck You're going to get stuck In here No, no, no You got to go back To the street Let me drive, Daniel Let me drive Switch, switch We're going to die We're going to die We're going to die ¿Cómo fue? Yo voy, la boquilla Ya pedí el permiso ¿Cómo que tú vas ahí? ¿Tú vas ahí, sí o no? Me voy ahí Bueno, no, el que lo de contigo Yo estoy caminando para allá Con el ciclo Esto es de los dos lados De los tigres Que los dan tirando a ustedes Estamos tratando de ir a bajarlos por atrás A los tigres En verdad no Porque ellos eran tres Entonces No Let's play it up Let's play it up Oh, there's a There's a load Right here Oh, there's a lot Right here Oh, there's a lot Right here Right here ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Se me glitchó la maca! ¿Cómo tú estás con FLE? De plata, de plaquita De con seis Eh... ¡Enei! ¡Yay! ¡Glitch! ¿Van, elito tiene plaquita? Me queda una de reserva aquí Conflay, dale la que tú tienes Yo tengo una cajita que la voy a tirar Bueno Conflay, yo creo que tú vas a tener que agulear, loco Mírala aquí, man, el cojeta que están aquí ¡Armor here! ¡Armor here! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡El King! ¡El King! ¡Está mirando para acá! Oh, sí, 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 ya vi ¡Cuidado, cuidado! No tenemos que esperarlo En verdad no pudiéramos cogerlo subiendo así Ellos no están rotando, yo los vi están rotando ¡Ajá! Míralo ahí, míralo ahí, sí ¿Qué pasó ahí, loco? ¡Usa, usa, usa, espera! ¡Usa, usa, usa, loco! No, 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 let them use it, let them use it That's why, that's why I told you to let them use it All right, help them, help them, help them Help them, help them You're gonna be fat Remátalo, remátalo Remátalo, remátalo ¡Mira! ¡No lo de aquí, mira! ¡Punto amarillo, punto amarillo, punto amarillo! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow! ¡Túme otro, túme otro, túme otro! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¿Por dónde, Conflé? ¡Por ahí, por ahí, punto amarillo! Conflé, necesito ayuda aquí, necesito ayuda aquí Nada más tengo mi EP5, míralo aquí ¡Morado, morado, morado, morado! ¡Morado! ¿Dónde está morado? ¡Comoón! ¡No me imaginas, un solo, un solo! ¡Yo no he craqueado, he craqueado, he craqueado! ¡Ya, lo tomé, lo tomé! ¡Ahí va para allá! ¡Oh, hay otro, se pará, se pará, se paró! ¡El Manuel es mismo, se paró otro! ¡Se paró otro! ¡Wow, era dos para uno ya, loco, lo revivió! ¡Wow, tú me dice uno, loco! ¡Sí, porque yo lo tomé y se paró! ¡El otro se paró! ¡No! ¡Si tú supieras que yo tengo lo mío! ¡Dime lo que tú quieras! ¡Que yo lo pago, mami! ¿Lo que te dicen? Si lo tumban, si lo tumban y en él le está tirando, remátenlo, porque es que imagínate ¡Que fue otro vídeo que me tumbó ese main! No, yo sé, pero eso fue lo mismo de ahorita, eso fue lo mismo de ahorita también, loco El tipo se dio el selfie, va y fue ¡Wow, hombre! ¡Nosotros lo teníamos, loco! ¡Que tengo! ¿Y cuándo se me dio este rato? ¡Locoso! ¡Peligroso! ¡Locoso! 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 ¡Bienvenido Pedro! ¡Bienvenido Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos a tratar de ir para allá, ver si tenemos pistolas fuera del... ¡Vamos de ahí, loco! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí, loco! ¡Vamos de ahí! ¡Oh, Dios! ¡Ven, cállame! ¡Cállame tú, ratonazo! ¡Jesus Christ! ¡Bueno, mi gente! ¡Empezó la guerra! ¡Se sienta como un viente! ¡¿Cómo fue? ¡Vamos de Pedro! ¡No! ¡No! ¡Que le dijen que están mega socas! ¡Que no puede matar a nadie, buen ratón! Loco, la tormenta se llevó todo eso, loco. Ellos no están ahí por lo menos, ¿verdad? No, yo no veo a nadie. Dime que tú vayas a jugar a paintball para quitármela contigo. Jajajaja, dale, dale, que te voy a dar lo tuyo. Está bien, yo suelto la pistola y intento trompar. ¿Qué vas a hacer? Te la pego en la boca. ¿Para qué deje de hablar tanta zica? Está bien. Vamos a ver si tú eres tan hombre así. No está cerca. No está ahí. Oye, están como por allá atrás. Más para allá. Está caño como tú, no va a pagar para ir a paintball. Jajajaja. We got gas coming in. Oh, jesus. Oh, jesus. No se preocupe. No se preocupe. No, what the hell. Chato, el menú está rápido. ¿Tú entras para la policía? Claro. Tú eres guapo. I see you, I see you right there. Oh, ese chico guapo. ¿Quién le han looteado? Ok, tengo los festigos, pomposo. No way. I'm dead. Calla que tú eres duro, quejándote. Hablamos ahorita. Hablamos el martes. ¿Qué? 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 ¿Cómo te lo metes tan rápido así? ¿Cómo te lo metes tan rápido así? ¿Qué? 3 rest on your shoulders este debe nunca acabar con estos dos muchachos y esa voy señores para jugar a tigre porque se vio dos salvajes oh jeez oh oh no tu y me fumé una joquita loquísima ah mira que bien ahora que bien me quítense que eso ya no, no como en mi ayy dios mio que locura enviado para quien te llevas de Amanda oh oh jeez oh no 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 Amanda yo me la yo no necesito llevar la bebe yo la meto en la cachapa ya oh jeez oh jeez oh sorry boss oh sorry ah usted va a comprar el juego de Madras Morales ah jajajaja ese juego se ve bien estamos transformados estamos transformados nosotros vamos a grabar ya en otra dimensión de gloria pulso nos vamos a transformar en otra dimensión de gloria pero por que siempre hay otra dimensión de gloria pero por que siempre hay otra dimensión en cuantas dimensiones que hay jajajaja estamos transformados estamos transformados jajajaja jajajaja como lo que dijo denunciando a los corruptos y los perversos si 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 o si 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 sh no no No, 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 los días de fiesta no hay nada en la calle, en verdad. Oh, chido. Ya vienen pa' Loomber. Lo le dimos pa' Loomber. Lo le dimos pa' Loomber. Oye, los días de fiesta se pone buenos en la tarde, che. Como de seis y pico en la tarde. Porque como ajo trabajan, muchachos, por la mañana no hay nada. Pero yo trabajo. No, eso lo es Soca, que trabajan mañana. Oh, oh. Pedro sabe que es lo que? No, como no hay trabajo hoy. El Soca es Pedro. Pero mañana no hay trabajo, tal vez hoy en la noche se haga falta de feo. ¿Y cómo fue que estás aquí jugando, en vez de estar allá afuera buscando un par de peces? ¿Ojo? No, que yo trabajo por la mañana. ¿Y mañana? ¿Tú vas a salir en la mañana también o vas a salir hasta ahí? Claro, yo voy a salir. Como así. Oye, pero esta download segura. Tiene que cerrar todas las aplicaciones para que vayas más rápido. Porque yo no tengo nada abierto. I got you, buddy. Claro, porque tú tienes la de la demo de WIFE, la tiene abierta. No, yo no la he abierto. Va a cerrar. ¿Y cuánto dice que te dura tu cosa? Ya dice diez minutos. Pero yo tengo rato. Oh, pero tu internet está bueno. Sí, pero yo tengo rato aquí esperando. Porque yo llegué a todo descargándose. Vino rápido. Sí. El de Akos le duró pilono ahorita. Ah, ok. Pues no me siento mal entonces. No, que está... Esa... Esa opción grande, ¿lo? Sí. A mí no se me descargó porque yo no tenía espacio. Yo ya lo tengo auto-download, pero... Tengo que borrar como tres juegos. Eso va a poder llegar ya. El Yacht. Yo no sé cómo se me llena esa tera. ¿Por qué ustedes no compran el external storage? No, porque yo dije que no. Yo tengo un tera. Eso no se llena. No se llena. Eso no se llena. A mí se me lleno de una, wey. Casi borro el red de hoy. No. Débite de. Débite de borrar. Mani, son ciento y pico de gigas que tiene ese juego. Sí, pero ya nadie vuelve a eso. El abuelo está de castigo, está. Tú sabes lo que va a durar el abuelo para descargar esos juegos ahora. Bueno. Este iba a durar como tres días sin jugar. Después se lo entregue. Y no le ha arreglado todavía a él ya. Pues yo le di... El lío que llevó la pieza hoy. El tipo no estaba allá. So que mañana seguro. Es que mañana le suelo. Él está ahí, yo creo. Yo le puse el stream. Yo no sé si está oyendo todavía. Conflay, ¿por qué tú no fuiste al bautizo de tus hijas? Oh. Oh. ¿Por qué tengo yo que ir para allá? Exacto. ¿Cómo que por qué tú tienes que ir para allá? Pedro, son cosas que tú no entenderías. Tú eres un carnal, Pedro. Un corrupto. Exacto. A ti que denunciaste por corruptos y por vueltos. Oye, al otro. Pero es el... Oh, my God. ¿Y quién te hizo datos a ti, Pedro? Pues tus datos son privados. Exacto. Exacto. ¿Quién te hizo datos a ti? Ah, para que tú veas. Eso es la bomba de compleja. Ay, ay, ay. Hay alguien filtrando. Hay alguien filtrando. La mamá de compleja. La mamá de compleja. La mamá traicionera. Oh, si eso fue. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí. Seguro lo desacreditó y todo. Sí. No, no, no. Si ese llegó al oído ya de la mamá. ¿Te supieras? No, no. Que estoy viendo fotos que Carolina subió. Y ninguna vez va a compleja. Hombre. Ey, es una muy buena observación tuya, Pedro. Pero de orden. Son cosas que le caen a la leche. Ay. Vamos a buscar a Lowry. ¿Dónde está Belsi? Estamos aquí haciendo diligencia. Seguro lo desacreditó. Seguro lo desacreditó. Belsi es el tigre más ratatada de este codo. La para, Belsi. Belsi, mira, el tigre lo quiso. Después de mí, pero es la para. Oh! 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 Pero se la dejaste caer ahí. Oh! 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 No para tuya. No para tuya. No para tuya. Ya, ya me pasaste por fin. Oh! Oh! Ey, así no. Espera que tú veas. Sí, yo te pasé. Oh! 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 Estos tigres son loquísimos. No, 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 señora. Hay que respetarse. De verdad, déjame bajar. Déjame ser humilde. ¿Por qué me dijo que no seas humilde? No migo. Sí, hombre. Claro. Ellos me dien un poche ahí y me regaló un pene. Un penny. Ja, ja, ja. Compleque lo ponen con ti. No me gusta el pene. ¡Extra cash! ¡Extra cash, if you need it! ¡Déjame甚麼! Y Manuel, ¿dónde está? Está aquí en el chocolate. Cómprate algo, una, no sé, lo que sea. Lo que se te plezca. Deja el dinero tuyo ahí en la tienda. Estamos haciendo mucho coro aquí. No se preocupen que viene un martinado. Ya Pedro me está mirando. Oh, Jesus. Vamos a ver si hace algo. No lo uso, no lo uso, no lo uso, no lo uso. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú supiste? Un cable. ¿Y para tu vao, Elche? Ah, no, yo pensé que fue que no estuvo un battle. Yo me estaba moviendo. Dijo que no lo uso, no lo uso. Dijo que no lo uso. Oh, na, na, na. ¿Y tú, Laysal de Cholo? Vamos a para allá, juega a paintball. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El sábado. ¿Este sábado? Yep. Vamos a probar a ver que no. Oh, na, na. It's what shooting started. Oh, na, na. El tigre, si no hay una juzquita, si no hay una bebedera, no sale. En verdad, no te voy a mentir. Pero me han invitado al play mil quinientas veces y nunca dice que sí. Porque no hay una juzquita. Oh, hay gente aquí, hay gente aquí, Conflé. Oh, pero un Soka, un Soka. Marca, 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 marca. Conflé, ¿cómo tú me decís que aquí es donde yo estoy? Yo no puedo marcar. No, yo, yo no puedo marcar. Traigo UAV, traigo UAV. No importa. Ay, Dios mío. Pero son unos ratones, loco. ¿Qué son más? Vea, Grihón. He probably blocked it. He was, it was only, I only saw one guy, so, he might have... Tumé uno aquí, tumé uno aquí. ¿Qué es lo que? ¿Qué significa eso que tú dices? Tumé otro, tumé otro, tumé otro, ¿qué es lo que? Oh. No. ¿Tú fue por aquí? ¿A dónde va la casa? No. Arriba la casa, arriba la casa. Taking direct fire. Oh, no, I'm pui... I'm stunned. Daniel, what are you doing? You like the BTO. Ah, está ahí. Está atrás de la caseta. Ayúdame una para aquí. Ya lo tumbé. Pújalo, porque yo creo que ese tiene ese rebuy, comple. Sí. Y todavía no hay un T-Y, falta otro. Wait, wait, I need dos plays, I need dos plays. No, 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 no. No, ya se me desapareció también. Se... Se embaló, se embaló. Él tiene que estar ahí donde está Jorge, por donde está Jorge. Porque era para allá que él estaba. Losing ground, bro. Yo voy a coger Lora, voy a coger Gossy. Ya, they both dead. Pero un sol, un zócalo. Uh-huh. We're in the safe zone. Vine a buscar me Gossy, señores. Imagínate, ya se ha muerto, haya coger por el otro lado, busca su Lora a jugar. Él lo hagan a yo, ahí me meto, a la de nosotros. Assault right from LART. We just killed, like, three guys. What would you need? Me, I'll have it. Listen to the main bridge, if you're in. Listen to the main bridge, if you're in. Oye, man. Másata cerca. Ando con vehículo. Rompaselo, 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 rompaselo. No disabled todavía, no todavía no. Ah, me va bien. Bonita. Ta, ta, ta. Yeah, he's one shot, he's one shot. Push him, push him, push him. Oh, Emanuel, Manuel, ten cuidado. Sí, dale, pero tú estás solo porque tú tengo un carro, acuérdate. Tú estás solo, Manuel. No dejes que coger ese carro. Se fue por el otro lado. No, no, ya, porque él lo mató. No, yo sé, eso es lo que digo. Se fue por el otro lado cuando me vio. Cuando volvió a aparecer el tigre que faltaba. Es posible, pero él estaba con... Oh, sí, es posible. Mira otro ahí. Sí, porque él venía a buscar su logra. Ah, sí, eso es lo que yo creo. Pero el otro lo mataron también. Yeah. Yo digo que tratemos de quedarnos por esta área más o menos por aquí. O sea, no aquí, pero digo por esta área, porque creo que puede que el ciclo jale para acá. No, no, no hay nada. No, no hay nada. Ya lo suave Toma, toma Espera una aquí Se busca esa que te dice con flea Una, na, na Put your hands in the air If you swing in the night Una, na, na Una, na, 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 na Hello QJ Ten seconds Invite me niggas Invite me niggas Bueno, bro, estamos muy busy Va de ahí, ratón Vete a jugar a dúo con tu pana, Pedro Va de ahí, ratón Con tu hermano, el negro Ven acá, pero Calcio fue de una vez Que fue lo que le dio Todavía que lo ofendiaron, man Es que no le gusta esperar un chingos Hey Just get out of here, boys Oh, nice Stay here, going in Vamos a esa banderita Vamos a hacer por aquí Bender here I got the wheel I don't know Boogie, 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 boogie Take me, take me, give me the BB Give me the BB I don't think so Hey, si llegamos rápido ahí Es posible que ganemos Let's get out of here Tengo un precision Para de una vez tumbar esos tigres Yeah, we're gonna go Let's go to a store And let's Espera No, 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 no Vamos a ir aquí Hey Hey, que cintulito Man Vamos a hacerlo ahora Mira por qué yo soy mejor que Pedro Por qué yo gano más que Pedro Oh, Jesus Al fin de cuentas No hay que mamarte Es que mamarte We need to kill you Yo me voy a comprarme ese rival Y ustedes compren lo que necesiten aquí Ahí viene un carro Un carro Lante nosotros Let's get the trucks Look at the map, dude Watch that car Watch that car Watch that car Fire station identify All right I'm back Let's go Let's go Let's go to purple L-I-U-A-V overhead I got the rock gun I'll take my finger Out Going to purple See if we got people at purple Yeah, I think we got like two people at purple Uh, let's clear that Let's clear that All right, let's go in through here Let's go Let's go Let's go Get in, get in, get in Come, let's go All the same way Vengan, por aquí Vengan Right here Stairs, stairs Espérate con fleca Yo tengo un precision Para cuando subamos Yeah, let's go Let's go They're here Vengan, vengan, vengan Let's go Let's go Voy a tirar un precision Y ya ustedes saben ¿Están ready? Sí ¿Quién tira ese Claymore? Yo Ok, delen ahora Espérate Ya lo voy a tirar Espérate No me está dejando Vayan, pongan el CG, pongan el CG, pongan el CG No me dejan tirar Rematao un, rematao un, rematao un Rematao un, rematao un Espérate, espérate, espérate No puja, espérate Que yo tengo Oh, ya David está fuera ya Tengan cuidado, tengan cuidado Mira un RPG que acaban de tirar Hay gente aquí Eso fue de la escalera Eso fue de la escalera Que lo tiraron Eso fue de la escalera Cuando viene a ver Porque yo tiré el proximity Y mi fue allá abajo Yo dejé dos Uno en un piso diferente Alright, it's clear Alright, seten los Claymore En los escalones, señores Yo lo puse, yo lo puse Yo también Hay uno ahí en la torre I'll handle it Daniel, be careful Where you at A lot of buildings Are taller than you Yeah, yeah Like on this side You can't be on this side Right here You can't be on this side Daniel ¿Se tearon todos los Claymore Adentro? Sí Acuérdense, si viene el Precision Le dan para adentro Con Flem, mira aquí Con Flem Yo tengo un Precision Air Por si acaso, también Bueno, aquí está en el medio Vamos a ver que lo que No, no, no No pushing No pushing We have mid Me están tirando Me están tirando Sí, sí, son dos Uff, down one Down one Le tiré Precision Le tiré Precision Le tiré Precision Oh, como así Oh, yeah Me dio Oh, mira Me dio down, pero Oh, come on, man Yo tengo uno aquí también, jole No, no, no Porque es que Yo vamos a hacer rival Ok Daniel, check your heartbeat Once in a while We're in the safe zone Shoot that ¿Eh? ¿Cuántos Claymore le pusieron abajo? That's not an RPG That's a fire sniper Hey, pero porra, relax Dime que están esos tigres What the hell Yeah, come inside, Daniel Let him waste his ammo Let us No, it can't be Actually, it could be Let me see It's not that one It's not hospital No, it's not that top one Either the green one Moving up here Where? Oh, you're more than likely right Yeah Yeah, more than likely you're right Marca, 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 marca ¿Dónde está el marco? El marco verde Pero que es una torre, sí Y es posible que sean ellos, sí Cuidado con Clay Que están tirando esa vaina otra vez Yo no veo a nadie en esa torre Enemies, soldier, incoming Oh I think they're falling Somebody's dropping from the AR They're snipeing me from the right hand They're shooting me from the right hand They're shooting me from the right hand Oh, they're shooting me from the right hand Moving here Final deployment is holding up Finish the fight Yeah, so moving It's explosive Denny way Enemy way Fabled Friendly dropout Enemy way Conflinch Look under the fire 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 You're playing heavy That's running extremely hard You're playing a lot Let's pick the fire Let's go Let's go Voy para allá otra vez, voy para allá. Ellos están tirando, los snipes se tiraron. ¿Dónde que tú estás? No, no, ya estoy para arriba, ya. ¿Quién es el Gaka? Lo viene empujando a él. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Los snipes están tirando. ¡Está bien! Hay gente cayendo. Ahí está uno aquí, en azul. No sé si... Míralo ahí, míralo ahí. ¿Dónde vas? Conflip, míralo ahí. Loco, no tenemos caja de bala. Yo tengo una de bala, yo tengo una de bala. ¡Mira! Conflip, míralo ahí, míralo ahí. El morado, tiré tu precision, huye. Ya yo lo tiré, ya yo lo tiré. Oh, está bien, está bien. Me quedé sin bala, señores. Yo creo que voy a tener que tirar la caja esta. Yo me estoy tirando sin bala también. Ya te lo tiré. No, ya, ya. Era muy tarde, Manuel. Me había dicho. Mira, tengan, señores. Tengan, tengan. Ya vámonos, vengan. Vamos, Setiano. Tienen la caja de bala también. Let's go. Let's get out of here. Okay. Alright. Let's go. Alright. We gotta move now because we don't want... Oh no, we can clear behind us though. We can clear behind us though. Do you want to go? No, no, no. Let's go with the zone. Let's go with the zone. Let's go with the zone. What? 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 Why's the move? What8f run. We got to start walking. Okay? Okay, okay. Let's go there. There's people! Take care of people! There's people on there! There's people on there Atrás de nosotros, conflé, atrás de nosotros, conflé, ven. Yo los maté, me matan, 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 matan. Ah, oh no. Ah, oh no. Who did I bring back? Oh, no. I'm going to try to get my load out. No, no, no. Oh, no, no, no. Oh, damn. Señora, alguien tiró el este... Oh, come on, man. Oh, man. Ay. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. No, no, man. No, no, no. No, 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 no. Para revivir uno de los montajes, yo tenia dinero Ese type tiene la moira loquisín ¡Cover! ¡Ying! ¡Şegur! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál llegó primero? ¿Pedro o Imáel? Mira, oye, pero Imáel se mete. El Primón está aquí. Dicen has joined the party? I'm here, I'm here. Si, pero está hablando por teléfono. ¿Ustedes supieron? No, no, no. Bibi, turn that AC off. C-N-C-O, C-N-C-O. Oye Conflor, en verdad cuando nos tiramos ahí del edificio, loco, nos fuimos por el lado más caliente, loco. Es que no teníamos, no teníamos mucha opción, podríamos caer. Si limpiamos en la iglesia ahí, en verdad... Por lo que no hablaron, ustedes no hablaron. Conchale, pero estaba preguntando y tú dijiste, vámonos por el teléfono. Y tú simplemente estoy diciendo, que si no vamos por la izquierda, limpiamos mejor. En la izquierda me quedaba un equipo, a la derecha que había en tres. No, no, ahí está. Oye, ¿tú sabes lo que se metieron ahí en la iglesia? Los tigres no estaban disparando con el sniper de fuego. Estos fueron los que se metieron ahí. Yep. Y lo que ganaron fue del building blanco. Que tiran sniper y de todo. Lo mataron a mí. Hey bro, hey bro, hey bro. Con flexor tiró en el mismo medio, muchachos. No, yo me tiré a coger el lograo fue. Yo no tiré a coger, yo iba a caer sin vitor ahí, dime tú. Ah, pero tú no estés a la vez de lograo, loco. Hey man, Nick Mercer pasó, loco. Baby, baby. Please, don't stamp the floor. Hey, Vila de Prince Snipe, loco. Mira él. Oh no. Oh. 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 Oh my goodness. Oh my goodness. Oh no, they're using a lot of, they're moving a lot of our, our, our food. I'm looking for a little bit. What are we doing? Oh my goodness, you guys. I just put five people out of the gate. Out of the car. Out of the car. Out of the car. Yeah, I said, oh wow. You're not gonna walk. Guys, you're gonna die. You're gonna die. You're gonna rain and get out of the car. Get out of the car. Get out of the car. Yeah, we're good. You can't get laid, bro. It's a good group. It's a weird group we have here, bro. It's a rider. I don't want to run over you. Get out of the vehicle. It's a rider! They're gonna die too! Hey! That's a rider. To the car. Hey! 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 Get out! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pedro, ¿tú estás aquí, Pedro? Pedro está hablando con Giselle. O con Amanda. Yo en verdad yo no sé cuál es, pero... ¡Oh, jeeees! ¡Gracias! Así no, tiene que bajarle un doping. ¡Oh, Dios mío! Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Para bajarle la vaina. ¿Cómo te estoy queriendo lo banean, loco? ¿Tú viste ese video ya de airport? Sí, eso está raro, ¿verdad? Él no, porque es lo que va a coger de excusa, es que eso es culpa de ellos, porque ellos no hacen nada para los 3 Snipes, porque tocan los otros. Loco, pero son pilas de gente, cañando el día 3. ¡Oh, Dios mío!